No como olvidar aquel instante en que te vi por primera vez Te vi y juro que no supe que hacer Y ahora te tengo aquí y me tienda la voz Para poderte decir que... Me enamoré de ti, me enamoré y no sé qué hacer Si ya tú estás en mí, eres parte de mi ser Me enamoré de ti, me enamoré y no sé qué hacer Si ya tú estás en mí, eres parte de mi ser Tal vez pienses que estoy raro contigo Pero es que por más que intento, no lo consigo Encontrar la manera perfecta de decirte lo que siento Cinco flores con viento te llevará a mis secretos Y ya no quiero seguir así, sin tenerte y sin poder decir Y que esto se entiende a mi cosa, es más lindo que lo detalle La rosa, los chocolates, yo tengo escondidas y en el fondo tú lo sabes Que te amaba en secreto, sé que son tú lo mismo que yo siento Me enamoré de ti, me enamoré de ti, me enamoré y no sé qué hacer Si con solo mirarte, si con solo abrazarte pudieras enterarte Que te amaba en silencio por tanto, tanto tiempo Y ahora quiero que entiendas lo que yo estoy sintiendo Me enamoré de ti, me enamoré y no sé qué hacer Si ya tú estás en mí, eres parte de mi ser Me enamoré de ti, me enamoré y no sé qué hacer Si ya tú estás en mí, eres parte de mi ser Sonic, el dragón, para guerreros urbanos Quality produce Love Secret Music Desde el Alquimis Estudio, con el Alquimonti Gory Ranks, Lexus, César, los del movimiento Dunkler, desde la Mystic Ocean Sonic, ahora sí